Óigame, óigame, señor locutor Discúlpeme si le ofendo, ponga mi canción Escúcheme, señor locutor Con él yo no pretendo ganar un millón Lo único que quiero es llevar bendición De Dios haremos Que el amigo entienda, se salve y busque el perdón Cortando el dolor o la angustia en cualquier situación Lo que quiero es por siempre llevar y traer bendición De Dios haremos Que el amigo entienda, se salve y busque el perdón Cortando el dolor o la angustia en cualquier situación Lo que quiero es por siempre llevar y traer bendición Óigame, óigame, señor locutor Discúlpeme si le ofendo, ponga mi canción Escúcheme, señor locutor Que yo no pretendo ganar un millón Lo único que quiero es llevar bendición De Dios, de Dios De Dios, de Dios Haremos Que el amigo entienda, se salve y busque el perdón Cortando el dolor o la angustia en cualquier situación Lo que quiero es por siempre llevar y traer bendición De Dios De Dios, de Dios De Dios, de Dios Haremos Que el amigo entienda, se salve y busque el perdón No importa el dolor o la angustia en cualquier situación Lo que quiero es por siempre llevar y traer bendición De Dios, de Dios Que el amigo entienda, se salve y busque el perdón De Dios, de Dios Que el amigo entienda, se salve y busque el perdón